a la orilla de la CIA y que ustedes van a poder disfrutar a través de Canal 4. Bien, cambiamos de tema y ahora vamos a hablar de Yuri Rodríguez que recientemente consiguió oro para El Salvador en el Campeonato Mundial de Físico-Culturismo. Ya está en el país, veamos la siguiente nota. Yuri Rodríguez se convirtió en el primer salvadoreño en ser campeón del mundo de físico-culturismo en el campeonato disputado en la ciudad de Santa Susana, Barcelona, España. La noche de este pasado lunes llegó al aeropuerto internacional Monseñor Romero, procedente de España. Su familia, entre ellas su querida madre Doña Vilma de Rodríguez y su novia Carla Velásquez lo recibieron con alegría por el campeonato conseguido. Me ha tocado tan difícil día tras día que tuve competencia jueves cuando logramos la hazaña. Viernes descansé, pero sábado estaba en competencia otra vez. No tenía tiempo para estar pensando ni disfrutando nada. Es más, agarré el trofeo, la medalla y la escondí, porque no quería estar pensando en que ya era campeón, sino que habían otras competencias en las que también podría quedar campeón. Terminando el domingo, que competí bien noche, tenía que estar pendiente de ir a hacer mis maletas, de tener todos los papeles listos, porque salía de cuatro y media, cinco de la madrugada para el aeropuerto de Barcelona, para irme a Madrid, de Madrid para Costa Rica y de Costa Rica ahora acá. La verdad no he tenido tiempo para estar como dimensionando o filosofando sobre lo que hemos logrado como pueblo salvadoreño, pues yo soy fruto de esta gente tan linda. Y luego dicen que el campeón del mundo es el salvadoreño William Yuri Rodríguez González y ahí sí no pude contener, se me quebró la voz al escuchar el lino nacional, no tanto porque es el lino de mi país, sino por todo el sacrificio que hemos hecho durante cuatro años para poder obtener este campeonato. Y esto es para ustedes, suyo, pero también de ustedes. Somos campeones del mundo de físico-culturismo y si Dios lo permite, vamos a seguir manteniendo esto y mucho más. Que Dios los bendiga a todos. Su novia Carla nos habló de este importante logro para nuestro país, además de lo que se viene en el futuro. Bueno, Yuri es un guerrero. Al ver cómo él se esfuerza tanto, solo me queda esforzarme a la par de él, porque él de verdad que lucha y ha luchado por este sueño, porque realmente es un sueño volverse campeón mundial. Además, Yuri ya había logrado medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el mismo año conquistó medalla de plata en el campeonato mundial realizado en Emiratos Árabes Unidos, por lo que cumplió este año el tan anhelado campeonato mundial. Para DC4, Tom Coreas. ¡Suscríbete al canal!